Hola muy buenas noches mis racitas espero que se encuentren bien pues de antemano muchas gracias por ese apoyo que me están brindando mil bendiciones y pues aquí compartiéndoles mi trabajo no espero que sea el agrado de ustedes y pues síganme apoyando no racita primeramente dios y bueno vamos a ver qué onda con esta rolita a ver si nos salió vale quiero decirte desde el fondo de mi alma que sin ti solo hay vacío no hay calma quiero decirte que muero si no estoy contigo que me mata la ansiedad y es duro el frío no te vayas por favor ten la llama de mi amor esta noche quiero atarte a mi calor despertaste sentimientos que esta noche quiero darte al compás de una canción bajo la luna quiero abrazarte tú eres mía en tu mente y corazón solo existen los momentos de pasión reconoce que me extrañas desde tu piel a tus entrañas no me importa si lo callas con solo mirar tus ojos puedo verlo corazón cuánto me amas tú eres mía en tu mente y corazón solo existen los momentos de pasión tú eres mía en tu mente y corazón solo existen los momentos de pasión reconoce que me extrañas desde tu piel a tus entrañas desde tu piel a tus entrañas no me importa si lo callas con solo mirar tus ojos puedo verlo corazón cuánto me amas quiero decirte quiero decirte quiero decirte desde el fondo de mi alma que sin ti solo hay vacío no hay calma quiero decirte quiero decirte que muero si no estoy contigo que me mata la ansiedad y es duro el frío no te vayas por favor ten la llama de mi amor esta noche quiero atarte a mi calor despertaste sentimientos que esta noche quiero darte al compás de una canción bajo la luna quiero abrazarte tu eres mía en tu mente y corazón solo existen los momentos de pasión reconoce que me extrañas desde tu piel a tus entrañas no me importa si lo callas con solo mirar tus ojos puedo verlo corazón cuánto me amas bueno mi racita esa rolita se llama tú eres mía es algo bien sencillito lo acabo de escribir y pues ya saben sencillita mi racita pero ahí tratamos de darle un toque espero que sea el agrado a ustedes no soy profesional y pues bueno esperando que nos sigan apoyando mi racita y pues bueno esperemos que pronto se logre el propósito la meta el sueño vale y pues así hay que seguir luchando mil bendiciones a todos hasta luego dios me los bendice muchas gracias hasta luego gracias